Hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos en nuestro segundo día aquí en Roma. Nos agarró un poquito la lluvia, por eso estoy aquí con mi sombrilla. Pero bueno, hoy vamos a conocer el Vaticano. Vamos a estar un buen rato ahí en el Vaticano. Queremos conocerlo, aunque yo no soy muy religioso con respecto al Papa. Dicen que es muy bonito, así que tenemos que conocerlo. Tomarnos algunas fotillos y ver qué onda, porque se va a poner bueno el ambiente, como ayer se puso bueno el ambiente con el Coliseo Romano. Ok chicos, quería comentarles algo. Aquí en las tiendas de Roma he visto muchas personas que yo creí que eran de India, porque pues no sé, su cara me decía, no, son de India. Son empleados de las tiendas de los kebab, de los supermercados pequeños, de las tiendas de los recuerdos. Ayer le pregunté a uno y me dijo que era de Bangladesh. Entonces cuando me dijo que era de Bangladesh, me quedé como que, ¿qué rollo? O sea, todos están metiendo para acá y la verdad es que les están dando trabajo. Eso se me hace chido. Bueno ya, vamos al Vaticano. Ok chicos, ya estamos cerca de la ciudad del Vaticano, muy muy cerca. Muy emocionados porque vamos a ir a la casa del Papa, del Pope, del Potato. En algunos otros lugares le dicen así, pero bueno va a estar muy muy interesante. Ok chicos, ya hemos llegado a la casa del Pope, del Papa, del Potato. Fíjense que está muy cool. Me tengo que quitar la sombrilla, aunque se moje la cámara no importa. Nada más para que chequen todo esto. Sí está como lo habían dicho, pero bueno, hay un chorro de fila para entrar a la iglesia. Voy a estar aquí afuera tomándome algunas fotos. Mi sombrilla se rompió y bueno, vamos a darle. Ok chicos, al parecer sí voy a entrar aquí a los museos y a la Capilla Sixtina y todo ese rollo. Pero conseguimos un precio muy bueno y muy barato, así que vamos a entrar. Y bueno, Luis Vega está haciendo historia porque estamos en el país más pequeño del mundo. Y ayer visitamos una de las maravillas del mundo, así que dos pájaros de un tiro está buenísimo aquí. Una cosa también que les quería comentar es que he visto mucha gente vagabunda pidiendo dinero aquí dentro del Vaticano. Ciertamente se me hace muy muy interesante porque pues el Vaticano tiene mucho dinero. Entonces no entiendo cómo está la situación, cómo se maneja, a quién se le da ese dinero. Pero para qué se mantiene guardado, no sé cómo está el rollo. Pero bueno, el ambiente está aquí rarísimo y bueno, vamos a entrar a ver cómo está esta situación, el Vaticano por dentro. ¿Qué opinas Blanca? Pues igual, vamos a ver cómo está. Vamos a darle. Ok chicos, ya estamos dentro del Museo del Vaticano. Tengo un audio guía que está muy interesante, la señora está hablando allá atrás de mí. Y bueno, vamos a comenzar para enseñarles qué hay dentro del Museo del Vaticano. Ok chicos, ahora nos encontramos en una fuente. Bueno, no sé si sea fuente, pero sale agua que aquí vivía Miguel Ángel, el pintor de la Capilla Sixtina. Y pues según cura el riñón, no sé qué rollo, vamos a probar. Ok, seguimos caminando por los museos de aquí del Vaticano. Sí, era real lo que decían. Y pues tienen muchísima historia. Ya quiero entrar a la Capilla Sixtina para ver las pinturas de Miguel Ángel. Ok chicos, aquí hay un chorro, pero bastantes cabezas. Y bastantes estatuas, figuras. Acá tenemos muchísimas más cabezas. Esto que tenemos aquí es un sarcófago. Y bueno, estas líneas las tiene porque los cristianos se identificaban de esta manera. Por ejemplo, uno hacía esta y el otro hacía esta. Y formaba un pescado. Por eso es la historia del pescado que la mayoría de los carros o casas tienen. Bueno, por eso están en estos sarcófagos estas líneas. Ahora tenemos una tina donde se bañaban los gigantes. Que es esta grandota que está aquí. Bueno, la verdad no es cierto, nada más quise decirlo. Pero bueno, sigamos. Wow, wow, wow. Hay un chorro de animales en esta sala. No sé de qué material estén hechos, pero está demasiado genial esto. Muchas estatuas, demasiadas estatuas. El techo, cómo se ve. En ese momento nos encontramos en las termas, donde se bañaban los romanos. Quiero pensar que ahí es el lugar donde se bañaban. Pero está súper bonita la arquitectura, la estructura del lugar. Neta que se la bañaron con esto. Muy chido. Ok, acabamos de entrar a la galería de los candelabros. O sea, los techos. Qué texturas, o sea, qué detalles. Todo está muy detallado aquí. Esto es demasiado, eh. Todas las estatuas están fregonas. Las pinturas. Todo está muy hermoso aquí. Me encanta. Ahora estamos en la galería de los tapices. Todas las orillas están cubiertas por tapices. Estos tapices son dibujados en Roma y están cosidos en Bruselas. Ok, chicos, tienen que ver el techo. Todo es pintura plana. Parece como que tiene relieve, pero no. Todo es plano. Está cool. La neta, sí me espanté cuando dijeron que era plana. Porque sí parece que tiene relieve. Está muy padre. Nos encontramos con una pintura en 3D. Que si nos movemos, esto se mueve. Ok, chequen. Mientras voy caminando. Esto está cambiando su perspectiva. Ahora parece que Cristo nos está viendo para acá. Pero antes estaba viendo para allá. No sé, pero está muy cool. En estos momentos hemos entrado a la galería más larga. Pero también la más bonita del Vaticano. Aquí sin duda los techos están maravillosos. Todas las figuras que tiene. No manches, se bien fregó en esto. Esto es otra onda. Lo interesante es que nos dicen que casi no hay gente. Que podemos andar libremente por la galería. Pero no manches, hay muchísima gente. Imagínate cuando hay mucha gente. ¿Cómo se ha de poner esto? Ok, chicos. En este momento vamos a la Capilla Sistina. Y es el único lugar en el Vaticano donde no podemos hacer nada de ruido. Veremos las pinturas de Miguel Ángel. Ya nos explicaron qué es hace rato. Tiene una historia muy, muy larga. No se lo voy a contar. Pero las pinturas son muy, muy buenas. Vamos para allá. Ok, chicos. Ya hemos salido. Y como vieron está muy genial aquí. El museo del Vaticano. Podemos apreciar que en todos los techos hay pinturas. Que están como que un estilo 3D muy bueno. En el piso también hay pinturas. Tenemos una basílica acá atrás de mí que está muy gigante. Pero bueno, está hermoso aquí. Así que vamos a ver qué nos podemos encontrar más. Ok, chicos. Hemos llegado. Estamos dentro de la Basílica de San Pedro. Que es el edificio religioso más importante para los católicos. Aquí el Papa celebra las liturgias más importantes. Y su interior acoge a la Santa Sede. Esta basílica está enorme. Es una de las más grandes a las que he entrado. Y está hermosísima. Está grandísima. Está cool. Si eres católico y te gusta esto. Créeme, amarás. Entrar a esta basílica que en palabras de Blanca Escobar. Que es la más grande que he visto. Es la más grande. Concordamos en esto. Impactante para mí porque la verdad yo no quería entrar. Ella sabía que no iba a entrar. Pero estoy aquí dentro y está muy interesante. Muy interesante. Qué interesante. Democion interesante. Y pero me voy a encontrar Irchi. Interesante. Chicos, créanme que sí es una de las más grandes que he visto. Aquí tenemos este monumento que está gigantesco. No sé qué sea. Acá todavía hay más. Creí que no había nada más. Creí que solamente era esta parte. Y pues la gente está tomándose fotos allá. Está acercándose. Vamos a ver qué hay. Ok, quiero creer que aquí es donde el Papa habla. No sé. Pienso que es así. No sé quién habrá diseñado todo esto. Se ve muy interesante. Ok chicos, por el momento ya nos vamos del Vaticano. Aquí detrás de mí está la Basílica de San Pedro. Que la verdad es que está muy muy bonita. Pero tenemos que irnos porque son las 4 de la tarde. Ya casi oscurece. Y queremos irnos a la famosa fuente. Donde aventamos la moneda y pues no sé qué más se ocurra. Pero va a estar cool. Vamos para allá. Ok chicos, oficialmente hemos llegado a la Fuente de Trevi. Aquí está la Fuente de Trevi detrás mío. Pero ¿por qué la gente avienta monedas? Es un mito de la película Tres monedas en la Fuente en el año de 1954. Que decía que si lanzas una moneda es porque vas a volver a Roma. Si lanzas dos monedas es porque te encontrarás el amor con una italiana o con un italiano. Y si lanzas tres monedas es porque te vas a casar con la persona que conociste. Ahora, la forma en que tú debes lanzar la moneda es con tu mano derecha sobre el hombro izquierdo. Y según así funciona la cosa. Otro dato curioso es que de esta fuente se sacan cada año alrededor de un millón de euros. Que son donados a la caridad. En mi caso voy a lanzar cuatro monedas. Porque no sé qué pasa si lanzas cuatro. No importa. Vamos a darle. Y ahí se fueron mis monedas. Ni modo, tenemos que hacerlo. A ver qué pasa. Y bien chicos, eso ha sido todo en la Fuente de Trevi. Vámonos para el hostal. Y bueno chicos, ya estoy en el hostal. Aquí estoy preparando mi maleta para irnos a otro destino que va a estar muy muy interesante. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado dale like y suscríbete. Luis Vega se despide. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!